Por favor que se sigan acercando los compañeros del Colegio Mauta Ñampi, ya tienen permiso, como habíamos conversado en la mañana en esta importante reflexión respecto de este día también, que es el Día de la Mujer Combatiente, la Mujer Revolucionaria. Así que, si por favor se pueden acercar. Antes de empezar también quería contarles de qué se trata este evento, agradecemos también a los medios de comunicación que están aquí presentes, estamos tratando de tomar los medios por nuestra cuenta, queremos tener un espacio para que la gente pueda hablar, elevar las propuestas de lo que se está planteando, independientemente de la corriente política que uno pueda tener, esta no es un interés partidista o electoral. Entonces, como agenda del evento que habíamos planificado, tenemos un pequeñito retraso, pero estamos ya, más o menos nosotros, ya hemos empezado a las cuatro de la mañana con un ritual tradicional, que es este de la toma de la guayusa. Durante este ritual, las comunidades indígenas ancestralmente lo hacen para poder planificar las actividades del día, para contarse los sueños, tiene mucho que ver también con la fertilidad, a propósito de la Madre Tierra, que este sería como el Día de la Madre Tierra, estamos organizados, estamos movilizados, por la alegría de estar juntos, de poder decir lo que nosotros pensamos, y por defender los derechos. Esto se hizo a las cuatro de la mañana, y también hemos hecho un recorrido por los medios de comunicación, que les agradecemos una vez más el apoyo, el respaldo también, especialmente a la Radio La Hormiga. Tenemos como apertura de la jornada, a cargo de Silvia Aragón, la rectora del Colegio Mauta Ñampi, que por favor ya se nos vaya acercando, venga acá, honrarnos con su presencia, y dirigir unas palabras también para los estudiantes, y le agradecemos también por ese espacio, que nos ha facilitado para poder realizar esta transmisión en directo, a propósito del 8 de marzo. Como segundo punto, tenemos la intervención de Silvia Tibi, dirigente de Relaciones Internacionales de la Conaye, que en este momento está brindando entrevistas también para los medios presentes, un poco elevar la propuesta de lo que tiene que ver con la Conaye. Y como tercer punto, tenemos una intervención alusiva a precisamente de lo que se trata, la jornada del 8 de marzo, a cargo de Nelson Calapucha, de la dirigencia de la Confeñae. A continuación, tendríamos un enlace radiofónico, que de alguna manera esto va a variar, conforme nuestros compañeros estén avanzando, tengan la cobertura suficiente, esto se va a hacer en Pangui, en Pangui se empezaba la marcha. Esto es a cargo del Consejo de los Jóvenes, que se ha configurado para poder asistir a Pangui. Ya, otro tema que tenemos aquí a continuación, es una intervención sobre el conflicto minero y territorial de la Amazonía Centro. Agradecemos la presencia del compañero Modesto Alvarado, de la comunidad Zahuata y La Chucapi, va a ser bien importante este espacio, porque él nos va a contar lo que están viviendo ahora, en este momento, y que no se dice por todos los medios. También vamos a alternar un poco esta jornada, con audios alusivos a la marcha, al Día de la Mujer, a esta defensa de la Pachamama. A continuación, tenemos una intervención musical, a cargo de Jaco Viteri, porque también, aparte también nos queremos manifestar, en cuanto al arte contestatario y revolucionario. Estamos hombres, mujeres de sectores sociales, de base, de base popular, que podemos decir que no estamos de acuerdo con tal o cual sistema. Luego, también tenemos otro enlace radiofónico, en esta marcha iniciada en Zamora, un saludo muy cordial para los compañeros que están allá, como un ejemplo, nosotros estamos respaldándoles. En la tarde, hemos planificado también una rueda de prensa, para que los diversos sectores sociales, y las comunidades puedan expresar sus planteamientos. Ahí tenemos como un espacio un poco más dedicado para esto. Y, por último, tenemos también la participación de dos grupos bien importantes, de aquí de la provincia de Pastaza, como son el grupo Akihuas, que no son quichuas, no son achuar, son de todas las racionalidades, realmente estamos, sobre todo, por la cuestión de la unidad de los pueblos. Akihuas es un referente, realmente en la provincia, ellos fusionan la música andina, tienen manifestaciones de reggae, y les agradecemos también la presencia, porque realmente han venido aquí, de una manera muy comprometida, sin pago alguno, pero realmente porque ellos creen en lo que se está haciendo. Y, bueno, la última es que tenemos una presentación, de Soul Selecta Crew, otro grupo que ha surgido acá, que es una manifestación del hip hop ecuatoriano, que nace aquí, en la ciudad de Puyo, ¿no? Y, bueno, por último, en la tarde va a haber un homenaje a la mujer, por este día del 8 de marzo, esto es gracias a la coordinadora plurinacional, de aquí de la provincia. La concentración va a ser en la Plaza Roja, pero vamos a partir de aquí, para demostrarles que nosotros los vamos a respaldar, porque realmente esto tiene que ver con la unidad de los pueblos. Y eso, entonces, por favor, pedimos la presencia ahí de la compañera, la compañera rectora del Colegio Mautañampi, Silvia Aragón, que pueda venir, que se haga presente. Claro, queremos también agradecer, queremos agradecer a Radio Guabrani, que está enlazada con nosotros, lamentablemente Radio Zápara no ha podido conectarse, no sabemos las razones, pero sí está con nosotros Radio Guabrani, gracias a la compañera Shirma, también que está dándonos la cobertura importante, para que se puedan transmitir estas señales, y gracias también a Radio Interoceánica, que nos está dando el paso regular, para que la gente pueda conocer lo que se está realizando en esta marcha. Somos los hijos y las hijas del primer levantamiento indígena, esto ya se dio hace 20 años, nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestros abuelos, realmente porque creemos en la defensa de la Pachamama, nuestras propuestas son concretas, concretas como la vida. A continuación, Franklin Charupi, un gran dirigente del Consejo de los Jóvenes de la Conalle, va a contarnos un poquito acerca, sobre todo de lo que se trata de la Marcha de la Ochoa, vamos a conversar. A ver, con la consigna, de que somos los hijos del primer levantamiento, también tenemos otras consignas que vamos, en el proceso de las marchas, vamos a ir gritando. Por el agua, por la tierra, por la vida, siempre de pie, nunca de rodillas. Siempre de pie, nunca de rodillas. Frente a la amenaza de nuestros territorios, todos juntos, en pie de lucha, en defensa de la vida, levantémonos. Con esas consignas, y los que habrán, vamos a continuar esta jornada este día, y también, les amora acompañarles a nuestros compañeros con una jornada maratónica. A las cuatro de la tarde, se dará la rueda de prensa, de todo lo que sea demandado, denunciado, sea propuesto, a los medios de comunicación local, radio y televisión. En Zamora, a las cuatro de la mañana, igual que aquí en El Puyo, en la Casa del Saber, en el Camino del Saber, en Amauta, en Amauta, en Ampia, se ha dado la toma ceremonial de la guayusa, y la toma del tabaco, como una identidad, como uno de los valores culturales de los pueblos y naciones originarias de la Amazonía, para coger fuerza, valor, energía. Nuestros mayores tomaban eso, se limpiaban, cogían fuerza, y sabían salir a hacer sus labores cotidianas. Es así como así, hemos comenzado con esa fuerza, con esa energía, el agua y el tabaco, para continuar esta jornada maratónica. Hemos coordinado, hemos coordinado con los sectores sociales de aquí, de la provincia de Pastaza, los trabajadores, los estudiantes, las nacionalidades, Comuna Amazónica, Consejo de Jóvenes de la Conalle, Amazonía Centro, Medios de Comunicación, están haciendo el enlace, en vivo, radio, por internet, Radio La Hormiga, con un enlace, con la radio comunitaria, de la voz, de los huauranis. Estaremos también más tarde, haciendo el enlace, con la radio, 93.2, la radio Tarimia, de los, Shibia, hemos tenido un inconveniente, y denunciamos, denunciamos, no nos permiten, hacer el enlace, con, la radio, la voz, de los záparas. Esto que quede claro, las radios comunitarias, son para debatir, son para denunciar, son para socializar, estos procesos, que se están dando, en todo el Ecuador, así es que, vamos a intentar, que sean un poco, más flexibles, las entidades, de control, que regulan, los temas, de medios, de comunicación, comunitaria, es pacífica, la marcha, los eventos, son pacíficos, las consignas, son de lucha, de reivindicación, así es que, eso, denunciamos, a la opinión, local, nacional, e internacional, a través, de la radio, hormiga, que está, transmitiéndose, por internet, así es que, vamos a compartir, eso también, en la voz, de nuestro compañero, siga adelante compañero, muchas gracias, queremos, saludar a toda la gente, de Radio Baurani, quienes están, enlazados, en este momento, por la 91.1 FM, saludar también, a la gente, desde Sarayaco, nos está sintonizando, a la oficina, de Sarayaco, aquí en la ciudad del Puyo, también, y a toda la gente, que se ha sumado, a este enlace radial, que tiene como finalidad, dar a conocer, a la gente, que nos escucha, de qué se trata la marcha, por qué, desde el día de hoy, en el Pangui, se inició la caminata, rumbo hacia la ciudad de Quito, mostrarles, cuáles son los objetivos, cuáles son las propuestas, hacia dónde se quiere llegar, así que, esto es lo que estamos haciendo, desde la Mauta Ñampi, transmitiendo, gracias, al enlace de Radio Baurani, como lo ha dicho, mi compañero, lastimosamente, Franklin, Radio Zápara, no se ha enlazado, sabemos que hay presión, desde la Secretaría de los Pueblos, por ese motivo, no hemos tenido la posibilidad, pero sabemos que, esperamos que, en el transcurso de este día, podamos ya tener enlace, con Radio Zápara, que es la voz, de la nacionalidad Zápara, de los compañeros, que están trabajando, los compañeros, que están también, en el interior, de la marcha, para darles a conocer, a la gente, que nos esté escuchando, cuál es la agenda, del evento, indicarles, que se ha iniciado, desde las cuatro de la mañana, con la toma tradicional, de Guayusa, se ha realizado también, una visita, a los diferentes medios, de comunicación, de la ciudad del Puyo, para dar a conocer, cuál es el objetivo, de esta marcha, y qué está haciendo, también los pueblos, y nacionalidades indígenas, de Pastaza, se ha iniciado, también con la jornada, de denuncias, con la jornada, de conocimiento, sobre el tema minero, sobre el tema petrolero, y además, estamos esperando también, algunas intervenciones musicales, todo esto ha sido posible, gracias al Consejo de Jóvenes, de la Amazonía Centro, de la Confederación, de las Nacionalidades Indígenas, del Ecuador, la Conaye, también gracias, a la Comuna Amazónica, y gracias, a la comunidad de Zahuata, quienes están aquí también.